Y vamos limpiando las cavidades y después vamos aplicando nuevamente con la pasta y así vamos hasta cubrir toda la superficie de los dientes. Con la ayuda de estos simuladores, Jessy Espinosa, estudiante de odontología de la UAM y el resto de sus compañeros ponen en práctica la teoría adquirida en las aulas. Los simuladores proporcionan a estos aprendices escenarios más cercanos a la realidad en la atención de los pacientes. Nosotros podemos hacer varios tipos de procedimientos, esto prácticamente simula lo que es un paciente y esto ayuda a nosotros a perder el miedo con el paciente y obviamente tener una práctica básica antes de atender a la persona. Creo que es un poco de nervio debido a que nunca has tocado a ningún paciente, pero es ratificante porque aprendes bastante bien y la universidad se ha enfocado en que nosotros seamos alumnos destacados en el país y eso es lo que ha logrado. ¿Qué tipo de procedimientos pueden practicar en el simulador? Bueno, podemos hacer profilaxis, que es limpieza dental, podemos hacer lo que son calzas también, que sirven para la clase de operatoria dental, podemos hacer endodoncias también, porque los tipos de odontos vienen de acuerdo a las necesidades del alumno. El estudiante antes iba a un laboratorio donde simulaba, pero con una maqueta, con una impresión, un modelo de estudio que se llama, y eso él lo puede manipular a su antojo. Es decir, no hay una posición real para trabajar, es mucho más fácil. En cambio acá, el muchacho está en un ambiente donde simula a un paciente, donde con un tipo de odontos hay piezas dentarias muy similares a las del paciente, a los nuestros, y comienza él a hacer su proceso de aprendizaje con medios de bioseguridad, con medios auxiliares, con toda la ergonomía necesaria y con todas las preparaciones y todas las capacidades para posteriormente realizar tratamiento en la clínica con mucho más seguridad. Para el primer semestre del próximo año, la UAM espera inaugurar un nuevo edificio de la Facultad de Odontología que permitirá ampliar la oferta académica. Estamos construyendo un edificio donde se va a poder brindar especialidades de las más necesitadas en el país. Nosotros vamos a tener la capacidad de formar a especialistas en maxilofacial, especialistas en ortodoncia, especialistas en rehabilitación oral, y eso va a permitir que nuestros conciudadanos no necesiten irse al exterior para tomar esa especialidad. El proyecto del nuevo edificio significa también un gran paso, porque vamos a tener más tecnología, mucho más moderna, porque también vamos a ofertar y vamos a impartir programas de especialización que todavía no los tenemos y que son de los programas más demandados en el país por los odontólogos, como son la ortodoncia, la especialización en rehabilitación oral, la especialización en periodoncia e implantología y la endodoncia. Poco a poco iremos viendo algunos otros programas que puedan irse creando de acuerdo a la demanda. Cada año ingresan unos 90 estudiantes a la Facultad de Odontología de la UAM y se gradúan en promedio unos 40 nuevos profesionales en esta disciplina. Gualquiria Chavarría, Voz TV.